Empezamos con el tema número 4. ¿Qué es un equipo creativo? Vamos a ver las diferentes definiciones que hay sobre equipo creativo en instituciones de educación superior. El grupo es un crisol donde las energías se funden para crear una tensión y una dinámica de naturaleza distinta al trabajo individual en función de la disminución de las dificultades de la tarea para dar respuesta a la tarea. Aznar, 1974. Conjunto de personas que se necesitan para realizar juntos una tarea o proceso mediante comportamientos cooperativos que buscan objetivos comunes y logran la sinergia o conjugación de energías individuales de los miembros. Chivas, citado en González, 2012. Conjunto de personas que buscan integrar a todos los miembros de la institución para lograr mayores y más eficientes comunicaciones, una información oportuna, un conocimiento de políticas y programas de la organización. Llano, citado en González, 2012. Conjunto de personas en el desarrollo de un proceso de alineación de la capacidad de los miembros para llegar a la consecución de los resultados que los integrantes desean. Kalzenbach, citado por González, 2012. Un equipo creativo es aquel que usa de forma sistemática y deliberada la creatividad para el logro de un objetivo común. Suárez, Martínez y Mantinha Muriel, 2016. Las definiciones anteriores coinciden en los valores de cooperación, metas comunes, participación, comunicación abierta, reconocimiento, seguridad, liderazgo y creatividad que deben tener en cuenta los equipos de trabajo, creativos dentro de las instituciones educativas. En conclusión, al escuchar los aportes de los otros para la construcción de soluciones comunes es lo que enriquece a las organizaciones.